el circuito de jerez ángel nieto recibe un año más a la fórmula 4 española así que os damos la bienvenida a la tercera cita del campeonato uno de los lugares más icónicos de este circuito es donde nos encontramos ahora mismo el ovni que se encuentra sobre la recta principal esta recta mide concretamente 600 metros mientras que la longitud total del trazado llega casi a los cuatro kilómetros y medio con 13 curvas 8 la derecha y 5 la izquierda y otro de los lugares también muy representativos de este circuito es la famosa torre tío pepe que dio nombre a la primera carrera de fórmula 1 que se corrió aquí en jerez gran premio tío pepe de españa esta carrera se celebró el 13 de abril del 86 pasó a la historia como uno de los finales de carreras más excitantes de la fórmula 1 ganó sena sólo por 14 milésimas de ventaja sobre mansol nos centramos ya en lo que nos toca en el campeonato de fórmula 4 porque ya la clasificación general va tomando forma tenemos a kash haverkot como líder con 96 puntos seguido por oliver goede a 17 puntos de diferencias mientras que mariboya está a 26 y una novedad para esta carrera el mp motosport tendrá a dos pilotos nuevo a ten rinke e ignacio montenegro y como siempre tenemos que atender también a las predicciones meteorológicas para saber qué condiciones nos esperan este fin de semana tendremos sol pero también nubes con alguna posibilidad de lluvia y las temperaturas máximas estarán entre los 25 y los 27 grados centígrados y ya sabes si no quieres perderte nada y quieres estar al tanto de todo lo que suceda a lo largo del fin de semana estate atento a nuestras redes sociales y en nuestra página web así que síguenos y disfruta del fin de semana